El arco iris de Marla Hola, ¿cómo estás? Oye, si ya estás en esta canción, significa que eres muy yay. Vamos a practicar la canción de escalera. Y vamos a usar todas las notas. Es la primera vez que usamos todas las notas. Vamos a tocarlas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, fa. ¿Listo? Acuérdate que aquí abajo te dejo todo lo que necesitas para que practiques tú solito. 1, 2, 3, 4 Sube la escalera Sube la escalera Baja, baja la escalera Ya llegó Muy bien, te felicito. Nos vemos después. Bye. Busca mi música para que practiques a distintas velocidades. Suscríbete y dale like.